Bueno, compañeros, ahora estoy con Juan Brum, que recién salía de acá del circuito que está en el Club Uruguay. ¿Vino a votar usted recién acá o traía a la señora a votar? Sí, no, no, venía a votar yo. La había llevado ella a otro circuito y venía a votar yo acá. ¿Siempre espera venir a esta hora o se vio que...? No, no, normalmente voto a esta hora porque... ¿Prefiere este horario? Porque es el que vení y vota rápido. ¿Se siente más cómodo? ¿Le parece que es más rápido en este horario? Sí, sí, y está. Normalmente a esta hora ya hice toda la actividad y eso. ¿Hace todos los quehaceres y después viene a votar? Normalmente almorzar en familia y eso porque al ser un día de fiesta así y que nos juntamos y ese tipo de cosas. ¿Es una fecha en la cual recibe visitas también entonces? Sí, normalmente nos juntamos en la familia. Ya aprovecha a juntarse la familia. La verdad. Qué bueno. ¿Vota por obligación o le gusta ejercer su derecho? No, no, por favor. Me encanta que vos estés. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por su tiempo. No, por favor. Gracias. Que pase bien. Dale.